La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López Ayer en visita a nuestro programa el alcalde de Nuevo Cuscatlán, Nayib Bukele Vertió una serie de acusaciones sobre el presidente de ANDA Por supuestamente malversar fondos públicos que según el Edil Tenían como destino un proyecto de agua patable en dicho municipio Hoy con el propósito de escuchar la otra versión de los hechos Nos acompaña el presidente de la autónoma Marco Fortín Para dar sus argumentos sobre los obstáculos que impidieron la ejecución de este proyecto Y plantearnos la versión que le corresponde a él Y sobre todo también en un contexto de, digamos, de nuevos documentos Que muestran una aclaración sobre cómo está el Estado, digamos, de esa situación Y sobre todo también para desmentir algunas acusaciones que se han hecho contra él Hoy, cumpliendo nuestro deber como medio de comunicación, derecho de respuesta Aquí estamos, para analizar una vez más este, digamos, enfrentamiento verbal Que lleva de acusaciones a acusaciones, de actos a omisiones En fin, acompáñenos Y aclaremos primero la malversación Primero, yo no puedo malversar unos fondos que no he manejado Y segundo, el banco invirtió los fondos como los fiduciarios le habían dicho Que lo hiciera Como los fideicomitentes le dijeron, esto va a ser con mi dinero Lamento mucho las declaraciones de la diputada Fabián Porque no me denota más la ignorancia en relación al tema de agua Yo no puedo andar haciendo mini plantas Yo creo que realmente no han entendido cómo funcionan ni los sistemas de agua potable Ni cómo funcionan los sistemas de agua negra La ignorancia es atrevida Y luego, si los 200 mil dólares Ve la institución Y no soy la primera institución Que dice este proyecto no es realizable porque los fondos no alcanzan Y que se han imaginado que es una planta de tratamiento Tan siquiera saben cómo funciona ¿Cómo opina? Yo respeto a los legisladores Ellos sabrán mucho de legislación Pero de esto, los que sabemos somos nosotros Si no, veamos qué fue lo que le pasó al niño A él lo que le pasó es que se metió Cuando me habla del niño se refiere al alcalde Sí Perdón por la... Él, el problema es que se metió a perforar un pozo Quiero decirle que le guste o no le guste Para perforar un pozo necesita tener la no objeción de anda A criterio de él, ¿de dónde viene la palabra malversación? Que supuestamente usted ha hecho de estos fondos Me imagino que, como él tiene muchos asesores Me imagino que a él le asesoraron que dijera eso Porque yo, francamente, ahí lo tienes Y si yo te dejo estas dos cartas y te digo Aquí dice este señor que lo manejó él Y aquí dice este señor que no me ha mandado nada Entonces, ¿qué fondos malversé? Eso lo va a tener que probar él a los juzgados ¿Lo mostró con un documento similar al que usted anda? No, similar, no Porque él tiene solamente un perfil Que presentaron en el año 2005 Este es el resto de la historia ¿Qué pasó desde el 2005 a la fecha? Él tiene Y ojalá que lo hubieran asesorado bien Él solo tiene este documento Esta parte del documento Ahí dice Perfil O sea, un preestudio Esto va en orden O sea, a buen salvadoreño son La otra parte no La otra parte es lo que ya Es el documento legal Que conste Que también lo hicieron mis antecesores Yo ya solo llegué a recibir el proyecto Si esto es así como me lo está aclarando usted esta mañana ¿Por qué se le está dando prioridad Para la introducción de mechas A un proyecto privado Y no a un proyecto público Como le puede corresponder Al municipio de Nuevo Cuscatlán? Porque el que paga el mariachi pide las canciones Si los privados pusieron nueve millones de dólares Anda ¿Cuánto ha puesto? Anda solo puso agua Y tuve días Algunas Y te lo pusieron ellos Si es así entonces ¿Qué papel juega O ha venido jugando El municipio de Nuevo Cuscatlán? Ninguno Y entonces ¿Bajo qué argumentos el alcalde Le exige a usted Que de ese total de mechas Que son alrededor de 26 mil O 36 mil Una cantidad sea para Nuevo Cuscatlán? Ah, porque también así le exige a su papá ¿Y él cree que me va a exigir a mí también? No No, si esto no es así Miren, el gobierno no se maneja las cosas así Aquí no Vamos claro Vamos viendo por detalle Esto está clarito Le está dictando el acuerdo ¿Cuál va a ser el papel de Anda? ¿Por qué un ente privado Le dicta a una autónoma Que debería de velar por el agua De todos los salvadoreños Este tipo de recomendaciones? Mira, Ernesto No le estoy diciendo que pusieron nueve millones De dólares Mire, primero Esto no lo firmé yo A ver ¿Debe ante Nuevo Cuscatlán Otorgarle dinero para poder de alguna manera? Es que mira, él tiene su sistema El sistema no es mío El sistema no es de Anda Esto Ya pasó a menos de Anda Ahora Si yo le quiero dar agua a las comunidades Yo debo ampliar el servicio Yo anda Sin que los fideicomitantes se vean afectados Esto es lo que se firmó En el 2006 ¿Quién lo firmó? ¿Quién lo firmó? A ver, igual quién era yo ¿De presidente? A mí, iba pasando Iba a averiguar quién era Pero ahí hay una firma ¿Me lo presta entonces para averiguar quién fue el que entregó eso? No, es un documento Es un documento privado A ver, digo porque todo es eso A usted le caen las pedradas A mí no Yo estaba en el 2006 Mire, yo en el 2006 estaba en Lides Nuevo Cuscatlán Contra el problema que yo tengo del Gran San Salvador Mire Yo creo que hay que tener Pero no es cierto que le llegó el 29 de septiembre Y te la dejo también Pero no se concretó una reunión No, y no después me empezó a insultar ¿Se siente ofendido usted en este caso? Y no después me empezó ¿Se siente ofendido usted en este caso? Ay, mírame Si me preocupara lo que dice el alcalde Bukele Realmente sería otra cosa Aunque a él no le guste El sistema es municipal Es de él Es propiedad de la alcaldía No es propiedad de Anda Yo no le puedo ir a inyectar agua a un sistema municipal Hay que entenderlo Porque entonces sí se llamaría malversación Yo estaría distrayendo el agua de Anda Para darse a la alcaldía Él cobra el agua No la cobra Anda La cobra esa alcaldía ¿No puede mancomunarse un proyecto Esto similar al del Fidro con la alcaldía? Digo por el hecho de que ahora está muy de moda la figura del asocio ¿No digamos entre un gobierno municipal y la autónoma? Mire, nosotros el asocio fue para construir el sistema Inclusive estamos recuperando todos los sistemas descentralizados Porque desgraciadamente hay alcaldes que se han quedado con el dinero de Anda Porque creen que los sistemas son de ellos Que no es el caso de Nuevo Cuscatlán No es el caso de Nuevo Cuscatlán ¿Qué consecuencias tiene toda esta polémica generada entre usted como presidente Y el alcalde de Nuevo Cuscatlán? ¿Qué consecuencias tiene? ¿De qué? ¿En términos de imagen para el gobierno actual? ¿O para el partido mismo que él preside? Esa es una pregunta que yo le hacía el día de ayer A él particularmente ¿A quién afecta esto? Pues mire, ahora Yo ya representé todos los documentos Mire, a mí me hubiera bastado presentar estas dos cartas Y aquí se cierra Bastaban estas dos cartas Entiendo por qué esto va a continuar ¿Usted va a asistir a la fiscalía? ¿Entiendo a sus abogados? Mire, no sé todavía Hay que ver cómo me despierto mañana A ver, ¿qué me quiere decir con ese estado? Es que mire Según su estado nacional así va a ser, perdóneme Es que no sé cómo me voy a despertar Mire, estas dos cartas yo se las voy a mandar al fiscal ahora Porque indudablemente era lógico que el fiscal abriera una investigación Sí, claro Y es válido Y el fiscal va a tener que dar una resolución ¿A dónde está la malversación? O sea, aquí están estas dos instituciones Dicen, yo manejo el dinero Y la otra dice, yo aquí lo tengo ¿Dónde está la malversación? ¿Hacienda tiene el dinero? Sí ¿Dónde? No lo sé Es problema de Hacienda No es mi problema Hacienda lo tiene No es problema mío A mí me hubiera bastado Presentar estas dos cartas Y aquí terminaba El tema de la malversación ¿Qué es lo que veníamos a discutir? Aquí no estamos discutiendo el derecho al agua Yo de entrada te dije El derecho al agua lo tienen todos Este proyecto FIHIDRO Es un proyecto que contempla la construcción De un parque Un campo de golf Urbanizaciones en todo este sector Sur de la capital No sé, nosotros me echame temo Yo los proyectos no los conozco Son proyectos de cada uno No sé qué es lo que diseña cada uno Digo, por el hecho de que ahora y cuando ellos paguen Digamos, el mariache Piden la canción Ajá Hay una población que entendería yo también Tiene el derecho de recibir agua potable Pues sí, se la están recibiendo Nuevo Cucatlan No, Nuevo Cucatlan El alcalde tiene que ver con él la da Porque es una administración que él tiene No es Handa Sí Pero, mire Yo no conozco los proyectos A mí solo me solicitan ¿Cómo se le puede resolver ese impase que hay Para tener agua en este municipio? Mire ¿Por dónde comenzar? Pues haciendo la tramitología Como se debía hacer No es ni mandándole una carta al presidente Ni tuiteando Allá hay una unidad de factibilidades Habría que acercarse a la unidad de proyectos Mire, si darle agua a una ciudad Ojalá yo pudiera hacer la danza del agua Que me brote en el agua de los pozos No, no me la han enseñado todavía El agua la tengo que traer Y le aclaro que viene de zona norte y de río En este sector no hay agua No De Nuevo Cucatlan Pero sí hay pozos Sí, pero yo no puedo ir a perforar un pozo Que va a afectar a terceros Es que hay que dejar claro en esto Si yo perforo un pozo Puedo dañar a otro Y yo eso no lo puedo hacer Yo había dicho que no iba a venir A ningún otro medio Y le agradezco La deferencia de venir acá Yo había este tema Simplemente lo iba a mandar ya A los abogados Y que ellos se encargan Pero me dijo el presidente de la república Que era bueno que hiciera acá Que hiciera uso de mi derecho de respuesta Por eso vine Entonces Nuevo Cucatlan Comunidad San Antonio Eso lo pidieron ellos Pero no se les puede dar Porque eso está colindando con Con Huizúcar Y el nivel del tanque No nos da para poderle dar agua En esa zona O sea, yo tampoco puedo hacer Que el agua suba Porque sí O sea, el nivel del tanque Nuestro es más bajo Que el nivel de la comunidad Pero al proyecto privado Sí les va a llegar agua No, pero no te he perdido Perdón Espera que mire No peques de ignorante Por favor, Ernesto A ver La lógica me hace indicar Que si no tienen agua Para poderla llevar Yo no puedo llegar A ellos Si esta comunidad está aquí Vacía Y el tanque mío está aquí Que está más abajo Por más que quiera No la puedo hacer llegar ¿Cómo le va a llegar agua A los otros privados y a ellos? Porque están así El tanque está más arriba Y los proyectos de ellos Están más abajo Usted va por gravedad Y si él creyó Que porque es uno De los hombres más ricos De este país Podría tratarme de esa manera También está equivocado Él va a llegar Y va a tener que hacer Las cosas en orden Y no quiere decir Que le vamos a decir que sí Porque el Ministerio De Medio Ambiente Y nosotros de ANDA Somos los malos De la película Porque le dijimos que no Me imagino que a él Nunca le habían dicho que no Es que nosotros No se lo cerramos Se lo cerró el solito Si da 2.5 litros por segundo No es como que yo saque Una escupida Sí, sí, sí No da nada ¿Quiere que le diga Cuánto da un pozo de ANDA? Da 160 litros por segundo ¿Y este era? 2.5 El asunto es que en ANDA Hay gente especializada Para hacer eso Cuando él dice Que es malversado Miente Es un niño mentiroso Cuando dice Que es malversado Fondo Aunque no le guste Que le diga niño Porque no se comporta Como un joven Él ha mentido Y sobre eso Va a tener que responder Porque él no tiene fuero ¿Va a pensarlo Si lo va a llevar A la fiscalía? No, ahora ya no lo pienso ¿Sí? ¿Lo va a hacer? No sé Ya voy a ver Bueno Con análisis periodístico Profesional Los temas de país Abordados con profundidad Y credibilidad Esto fue Diálogo Con Ernesto López Música Robina Gracias por ver el video.